Hola, ¿qué tal? Es mi primer video en español, así que si digo algo raro, espero que me perdonen. Yo, bueno, soy de la República Dominicana, pero básicamente me críe en Estados Unidos, así que solo hablo español con mi familia. Pero nada, hoy estoy aquí porque quiero hacer el tag de Operación Triunfo porque es que estoy súper enganchada del programa. A mi mamá le encanta, ella siempre está mirando programas españoles, entonces ella fue la que me introdujo a Operación Triunfo y nada, me ha encantado. O sí, y mi nombre es Aniela, pero bueno, todo el mundo me dice Ani, así que nada, mucho gusto. Pero sí, como les decía, vamos a hacer el tag de Operación Triunfo y aquí tengo las preguntas y nada, iré comentando. Número 1, concursante favorito. A ver, mi concursante favorito es Alfred. Yo empecé a ver el programa desde la gala 5 y creo que lo primero que vi fue cuando Roy y Amaya estaban ensayando la de Shape of you, push and pull like a magnet too, I'm in love with your body. Así que realmente Amaya fue la que primero, la que más me llamó la atención, pero viendo el programa como que a Alfred le cogí muchísimo cariño, no sé, como que creo que me identificaba con él, no sé, como que él es tan natural y tiene como ese mundo interno tan profundo y cuando le pasó eso de la ansiedad, o sea, y él no dejó como que eso lo parara, ¿verdad? Sí, él fue al escenario, hizo su número, o sea, lo hizo súper bien y le cogí muchísimo respeto. Y no sé, me cae, no sé, lo quiero tanto, tanto, es como si fuera mi hermano, mi hermanito, y le quiero dar un abrazo grande y decirle, vamos a Alfred, y bueno, también me gusta como que su voz es diferente, ¿verdad? Como que tiene como ese rollo de, no sé, como de la época de antes, como de los cuarentas o algo, de los treintas, like Frank Sinatra, so, anyways, me encanta Alfred y, bueno, pero también quiero mencionar Roy porque aunque él es Fred mi favorito, o sea, Roy es súper gracioso y me cae súper bien y, o sea, lo tengo que mencionar porque, vamos, like, sapo concho is the best word I've ever heard. O sea, me encanta esa palabra, me hace muchísima gracia porque, o sea, cuando uno piensa de que un sapo y una concha, ¿verdad? Like sapo, ajá, como que sí, como que la imagen es verdad, como que un sapo con una concha es como una tortuga. Anyway, me encanta, me encanta. Número dos, concursante que menos me gusta. O sea, bueno, se peda, eso no lo tengo que pensar ni dos veces, o sea, es que se peda, me cae tan mal. Y, o sea, no es que él me cae mal, o sea, no me molesta él en sí, o sea, él whatever, like una persona como un cariante cualquiera, o sea, no sé. Pero como que no me hacía sentir nada, o sea, no me transmitía nada, cuando cantaba no me transmitía nada. A veces sentía como que era un poco medio arrogante. Pero la razón por la cual, o sea, realmente me dejó de gustar es porque me daba un pique que por él se iban gente que yo pensaba que era mucho, o sea, que eran muchos mejores que él, ¿verdad? O sea, me caía tan mal que por se peda se fueron gente como Roy y Mireya, o sea, it's like se peda afuera, mijo, like, no está haciendo nada, vete. Y deja que la gente canta mejor que tú se queden, o sea, me daba un pique y por eso es que le cogí como que, no sé, no voy a decir odio, porque tampoco es odio, no es como que whatever, o sea, suerte a él y todo lo mejor para ti, Luis. Pero, o sea, no sé, me frustraba, entonces se peda para afuera, perdón. Siguiente, número tres es actuación favorita individual. Bueno, creo que mucha gente diría shake it out, pero es que no hay otra, o sea, shake it out de Amaya fue una cosa que fue impresionante, yo me quedé like, oh, o sea, es que brutal como dicen ustedes allá en España. Es otra cosa que me encanta como hablan, o sea, me encanta, me encanta, me he quedado yo flipando con ustedes, me encanta, ahora quiero ir a España. Pero anyway, creo que estoy haciendo, oh, sí, la otra que también me gusta mucho es Maldita Dulzura, no sé por qué me gusta tanto, pero como que la canción, no sé, me gusta y me gustó como el solfret con la guitarra y, o sea, no sé, no por ninguna reacción especial realmente, o sea, no digo que es la mejor, pero a mí me gustó muchísimo. Así que Maldita Dulzura, ¿cómo se dice? Dulzura, me estoy trabando, dulzura, dulzura, ok, anyway. Ok, entonces, ¿actuación favorita en dúo o trío? Ok, definitivamente mi favorita es la de Shape of You, la de Roy Amaya, tal vez porque fue la primera, o sea, lo primero que vi de OT, y no sé, o sea, me encanta como suenan ellos dos juntos, me encanta la canción, Amaya se veía super cool, así con su pelo así todo grisado y bonito, y como que la química que tenían también, y Roy con la guitarra, y, o sea, me encantan sus voces en esa canción, o sea, no sé, como que todo me encantó y me sigue gustando, es una de las que siempre veo y escucho la canción. Next, actuación favorita grupal, definitivamente a quién le importa, esa canción, o sea, desde que la vi por primera vez, yo no dejaba de bailarla, y la pongo, o sea, en mi cuarto y me pongo a brincar y a gritar y a, no sé, a tener una fiesta, yo sola aquí. ¿Quién le importa? Me gusta la actitud de esa canción, no sé, como que esa actitud de que, who cares, I don't give a crap, I am who I am, you know, so, I like it. Quizá la culpa es mía, por no seguir la norma, ya es demasiado tarde, para cambiar ahora, me mantendré firme en mis posiciones, reforzaré mis posiciones. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga, lo que yo haga, lo que yo haga, lo que sea. Y a ver, la canción que más se te pega Para mí es La Llamada No sé por qué O sea, esta canción no es nada del otro mundo O sea, es bien bonita Yo no he visto la película ni nada Pero, o sea No tiene realmente nada de especial O sea, es una canción muy sencilla Pero, no sé, me encanta mucho Y se me queda en la mente Y creo que es porque, no sé Me gustaba la letra Que era como, es como poesía Y no sé, me gusta mucho Coreografía favorita Esa es otra que yo creo que todo el mundo dice Casi todo el mundo va a decir lo mismo Y es Eloise de Agoné Porque es que fue un numerazo Pero numerazo, numerazo O sea, yo creo que esa fue la mejor actuación Que Agoné hizo en el programa Y es que me encantó O sea, cuando los bailarines le ponen la cinta esa Y él está como en el medio Y, o sea, no sé Y él con la super voz de Agoné Y, o sea, no sé Estilo Queen over there Freddy Mercury Me impresionó Y fue un super número Y, así que, Eloise Y último Porque tampoco quiero hacer Like Un montón, un montón de preguntas Para no aburrirlos Es Actuación La actuación con la que más Has llorado Y para mí Yo creo que fue Procuro olvidarte A mí me gusta Itana Nunca fue mi favorita Pero, o sea Reconozco que tiene una super voz Y, o sea Es una niña Porque para mí es una niña O sea, bien Bien bonita O sea, she's Super cute ¿Verdad? Y, o sea Es bien graciosa Así que ella me cae Me cae súper bien Pero yo me frustraba Con ella viendo el programa Porque como que sentía Como que no tenía esa confianza En el escenario Que no transmitía ¿Verdad? Y siempre le ponían El mismo tipo de canciones O sea Básicamente todo el pop americano Se lo daban a A ella ¿Verdad? Y Y no sé Como que yo sentía Como que Ah, más de lo mismo Así que esta que la dieron Que la dieron en español Y ha sido una canción Como tan profunda Tan seria Tan madura Entonces ella pudo O sea Realmente Esa canción Como que pudo meterse bien Y transmitió Y pudo enseñar Como esa madurez Y yo me quedé Súper impresionada Y, o sea La canción es bonita Y la letra Es increíble Y yo creo que también Ella lo sintió más Porque tal vez Esa fue la semana O la semana después Que se había ido ¿Verdad? Entonces yo creo que ella Como que Estaba todavía un poco sensible Por eso Así que no sé Si eso le ayudó A que luciera tan bien Pero a mí me encantó Y yo me sentí Súper orgullosa de ella Por fin Poder ella O sea Como que sacar Todo eso De adentro ¿Verdad? Y transmitirlo Así de una forma Como tan ¿Cómo se dice en español? Like tan raw You know? Como tan Uf Como sin barreras ¿Verdad? Como todo así Like Good job Aitana Good job Así que nada Esas son Las Preguntas que voy a hacer Del tag Operación Triunfo Realmente me ha encantado Este programa O sea Yo no sabía nada De OT Porque yo No soy española Ni no vivo allá Y Y nada ¿Verdad? Yo no sabía Que había habido Un OT 1, 2, 3, 4 Whatever Mi mamá al final Fue la que me tuvo que dar La explicación Y inclusive No sabía de Eurovisión tampoco No sabía que existía Eurovisión Así que esa es otra cosa Ahora que estoy metida En eso más o menos Mi mamá También me tuvo que Explicar sobre todo eso Y enseñarme Muchísimos Números De De galas pasadas Así que eso ha sido También bien Divertido Y bien interesante Pero sí No sé Creo que es bien Como que es bien guay Que Es O sea Que esta edición De Verde en Triunfo Como que Ha sido tan disfrutada Por O sea Por gente En todo el mundo ¿Verdad? No solamente en España Pero yo sé que en Latinoamérica Ha sido super popular O sea En Inglaterra Por ejemplo En Europa Yo he visto mucha gente Que lo sigue En esos países también Y aquí en Estados Unidos Mucha gente latina O inclusive americanos Que ni hablan tanto español Yo sé que Que han visto Ote Así que es súper chulo O sea Wow Like Increíble Realmente ha sido Magia Esta edición Y Para mí ha sido Bien divertido Como compartir Compartirlo con Con toda la gente Así por internet Y que se ve cuánto En el chat Cuando tenían La 24 horas En el site oficial En YouTube Y uno ahí chateando Así que eso me gustó O sea Ha sido bien divertido Y nada Y realmente le deseo Lo mejor a los chicos Siento que Todos son Muy especiales Y Y nada Me han Me han hecho disfrutar Y sonreír Y al Maya Gracias Gracias porque Sinceramente Me han hecho creer En el amor De nuevo O sea Que lindo Ver esa historia Y o sea Ver O sea Esa relación Como se Se desarrolló O sea Que lindo Dios Así que Nada Gracias por ver El video No sé Tal vez No sé Tal vez Haré algún otro video En español Pero Nada Gracias Sí Operación Tiempo Forever Adiós